Muy buenas a todos y a todas, amigos y amigas, bienvenidos a un nuevo vídeo del Fortnite. Tengo una buena noticia para todos, o casi todos, porque próximamente Fortnite nos va a estar entregando pavos de forma gratis, ¿vale? La cantidad depende de, bueno, de algo que os voy a mostrar ahora mismo, ¿no? De hecho, puede ser que algunos jugadores no estén recibiendo nada, ¿vale? Así que para ello tendríais que tener en propiedad unos cosméticos que próximamente van a estar dentro de la nueva temporada del Fortnite. Exactamente dentro del pase de batalla del festival de música de la temporada número 5, el festival de Karol G. Y como os digo, puede ser que al tener ciertos cosméticos os estén dando pavos gratis próximamente cuando empiece la nueva temporada. Entonces, ¿qué hay que tener? Pues, atención, porque como os he dicho, en la nueva temporada del festival, el nuevo pase del festival, incluye el pase gratuito. Todo esto que estáis viendo, ¿vale? Bueno, obviamente hay bastantes cosas más, pero todo esto que estáis viendo es lo que, pues, os van a dar pavos. Por ejemplo, si tenéis la canción del Fortnite de pop hasta el final, ¿vale? Estos los tendríais que tener como música para la lobby, ¿vale? En vuestra taquilla. Entonces, ahora vamos a buscar. Uno se llama pop hasta el final. Luego, sobrecarga circular. Esta otra canción, la del Planetary Dance, esta. Y luego, demasiado rápida. Entonces, por cada tema de improvisación, por cada musiquita de estas, chavales, os van a devolver 200 pagos. Si tenéis en propiedad las tres músicas, pues, os van a dar un total de 600 pavos mañana mismo. O sea, dentro de pocas horas cuando empiece la nueva temporada. Si tenéis dos, os darían 400 pavos. Si tenéis una, os darían 200 pavos. Vamos a comprobar si yo tengo algo de esto. Vamos a copiar aquí, vamos a ir en la taquilla. Os recomiendo que vosotros también lo hagáis, ya que algunas músicas son de Fortnite. Puede ser que las tengamos. Yo de vosotros me lo miraría. Vamos allá, pop hasta el final. A ver si yo tengo esta musiquita. Teníamos que buscar por aquí, ¿eh? Música, sala, temas de sala. Y aquí, pues, introducir la canción. Mira, yo esta no lo tengo, a no ser que no se llame así. No, no tengo ninguna que se llame pop hasta el final. Así que, de momento, ya me quedo sin la posibilidad de tener 200 pavos. O sea, 600, porque ya no los podría conseguir. A ver, sobrecarga circular. Vamos a ver si este sí que lo tengo. A ver si se llaman así. Tampoco lo tengo. Al principio se llama así, ¿eh? Uy, 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 uy. ¡Ay! Pues de momento ya 200 pavos que puedo conseguir. ¡Ay! Se me están terminando las opciones. Bueno, pues el último sería demasiado rápida. Que creo que esto tampoco lo tengo porque es de la skin de Long Border. Esta. A ver, a ver. Si tengo suerte. ¡Ah! Pues a mí no me darán pavos. No me darán pavos. Bueno, igualmente, amigos, seguramente alguno de vosotros tendrá estas musiquitas. Así que, con suerte, chavales. Os van a dar pavitos para la siguiente temporada. Así que, revisadlo. Ya que, como os digo, esto se nos va a estar otorgando a partir de mañana. Así que, amigos. Simplemente era para daros esta información. Os dejo el vídeo por el canal. Si compréis alguna cosita y queréis ayudarme y apoyarme muchísimo. Código.Roy.S.Y.T. Para cualquier complita de la tienda de objetos del Fortnite. O para el nuevo pase del festival. O el nuevo pase de batalla. Y si este vídeo os ha servido y os ha gustado. Chavales, dejad vuestros likes, suscribos al canal, compartid el vídeo. Y nos vemos en el siguiente. Un saludito para todos. Nos vemos. ¡Chao! ¡Chao! ¡Chao!